Hola amigos de canal nicaragüense, aquí estamos desde Nicaragua haciendo una receta saludable a pesar de todo lo que está sucediendo en nuestro país con los casos del COVID-19 decidimos cocinar esta vez un rico guiso de pipián, aquí tenemos nuestros pipián cortaditos con cebolla, tomate, miren que delicioso deben de comer todas estas cosas saludables, sal, un poquito de mantequilla y crema la perfecta vamos a preparar este delicioso guiso, lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra paila a calentar y poner un poquito de mantequilla ya que ahí vamos a sofreír lo que es el tomate y la cebolla, de esta manera les pedimos que compartan este video recuerden cocinar sus alimentos en casa, es mejor cocinar en casa si se evitan enfermedades y sus niños comen más saludables ya está bien sofreído como lo pueden ver, ahora vamos a agregar nuestros pipián, el pipián es muy delicioso es muy saludable, a los niños les encanta mucho, por lo menos a mis niños les encanta, hasta me piden más ahora estamos cocinando más en casa, debido a lo que está sucediendo lo vamos a dejar ahí por unos 15 minutos para que se vayan conservando, le vamos a agregar un poquito de pimienta negra a los niños les encantan, a veces ellos solo eso comen, no tengo que agregar arroz ni nada más le agregamos un poquito de sal, así como pueden ver y empezamos a moverlo ahorita que están en casa, dan estas comidas con su familia no salgan a la calle, no se arriesguen, cocinen en casa, es más saludable comer así le vamos a agregar un poquito de agua para que se conserven más todos estos ingredientes de esta manera te pedimos que te suscribas al canal nicaragüense si no lo has hecho, que compartas esta receta con tus amigos en cualquier parte del mundo lo vamos a dejar por unos 20 minutos más, miren para después ya agregarle lo que es la crema aquí usamos crema la parmalac o crema la perfecta si quieren pueden usar otro tipo de crema que tengan en su país y vamos a menearlo todo como decimos aquí a mezclarlo, a integrarlo, todos estos ingredientes deliciosos y lo vamos a dejar por unos 15 minutos que ya está listo unos 15 minutos más y ya esto está rico para comerlo ya ustedes verán si lo comen así nomás o lo acompañan con otros ingredientes bueno amigos del canal nicaragüense, espero que te haya gustado este video que te suscribas al canal, sigue adelante tomando las medidas correspondientes lavándote las manos siempre antes y después de comer o al salir a la calle o al regresar espero que te haya gustado este video y lo compartas con tus amigos en todas las redes sociales hasta luego